La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, celebra 15 años de servicio ético y académico en la formación de nuevos profesionales con compromiso social para el progreso de la patria. Estamos en la Plaza Bolívar celebrando junto al pueblo que esta semana vamos a desarrollar una serie de eventos en ocasión de estar arribando a los primeros 15 años de existencia. Muy alegre ya que ya son 15 años desde que el comandante Chávez dio el punto de partida para que la educación sea gratuita, sea accesible al pueblo con la conformación de la UNEFA. Transformada de Instituto Universitario Politécnico dedicado a dar educación a militares y familiares para convertirla en una universidad que está abierta al pueblo con excelencia educativa. Hoy en día ofertamos 10 carreras tanto en la ciudad como en el municipio Tobar y bueno es un ambiente de fiesta porque estamos felices pues. Mientras algunas universidades mal llamadas autónomas sirven de reducto y escudo para los sectores de la derecha reaccionaria en Mérida, la UNEFA continúa indetenible su labor universitaria al servicio del pueblo. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada nos ha cerrado sus puertas, hemos comenzado el semestre en el momento que nos toca, salimos en paz, tomamos las calles en paz, apoyando la revolución bolivariana. Y ser una opción donde nuestros egresados salen con competencias no solo para hacer viable el plan estratégico de desarrollo, nuestro plan de la patria, sino también con compromisos revolucionarios. El papel de nosotros en estos momentos es estudiar y hacer que nuestro país salga adelante. Nuestro papel es construir patria, es a lo que estamos llamados. Gracias. Gracias. Gracias.